muy buena gente que tal estáis bueno vamos a hacer el segundo intento ascensión 16 con el defectuoso a ver si esta no lo pasamos ya y empezamos ya ascensión 17 con todos los personajes guau que eso suena ya difícil como poco vamos a coger la reliquia y nos sale bueno puede ser peor vamos a dejarlo puede ser peor para que no lo sepa esa reliquia ganamos 1 de energía siempre osea ahora tenemos 4 de energía siempre pero a cambio todos los enemigos ganan 1 de fuerza vale pues tenemos caminito ya caminito que va caminito que viene vale a ver ese punto de fuerza antes eran dos vale esta 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 la reliquia la anunciaron porque dos era bastante y uno pues bueno en los pollos ahí si se nota en el box final del corazón el elite el elite eso también se nota bastante pero bueno como el corazón lo que hagamos son 12 12 24 puestas un poco muerto no campeón vale vale el recámpago no por aquí se nota un poquito vale es lo que digo no creo que lo notemos muchísimo vamos a notar más nosotros los dos unos 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 más de energía que los enemigos tengan uno más de de fuerza a lo mejor en el segundo mapa si que se empezaron todo un poquito vale estamos cogiendo que vamos a arriesgar eh y esto que es y esto que te hace lo que pasa con David no pienso que no es lo que pasa con David vete a tomar por culo cabrón bueno tampoco tampoco es lo peor con este personaje tampoco pasa nada pero a ser peor podría ser peor también voy a ser mejor por supuesto Si tenemos que Si vamos a matar a este Y este dejarlo a uno Ya sabéis gente que Si os gustan los vídeos Pues un comentario Un compartir siempre, siempre ayuda muchísimo ¿Vale? Y también si queréis comprar algún jueguecito A un precio muy muy bueno Os dejo un enlace En la descripción Que si entráis por ahí Y compráis pues ayudáis al canal Aparte de que ayudáis Aparte también conseguís Unos precios bastante buenos Comprando juegos Y este es verdad Que es verdad Que no miento Tienen unos precios bastante buenos Esa gente O sea que vamos a recibir Aquí Casi 10 De daño Porque mira Pues porque yo lo valgo Vale Me brebaje A ver lo que me sale Estaría bastante bien Pero Ya que tenemos que consumir Vamos a coger un poco de escarcha Que nunca viene mal Eso por ahí Ahora esto se hace de 11 En vez de 10 Cuando hay multitud Es cuando más se nota Vale Y aquí que Aquí no va a entrar Un montón de daño Nos hace falta Cartas un poquito más defensivas Ahora Tenemos cartas buenas Pero cartas defensivas Eso ahí Voy a seguir Por este Y voy a seguir Por este Vale A ver Vale Aquí tenemos Dos que mueren Y otro también Vale Perfecto Bueno Que estamos Uf Mango Mira Tenemos un poquito más de vida A ver La fuerza Fuera Deshacer Deshacer Es muy buena carta Por aquí Lo bueno que tenemos Ahora bastantes Hogueras Podemos recuperarnos Un poquito de vida Hay que mejorar Hay que mejorar mucho Sin mejorar Nos curamos O que Si Nos vamos a curar Y aquí vamos a mejorar Vamos a empezar Ya a mejorar Cartas Primero esta Sin duda Vale Aquí nos hace falta La que hace Diez A todos Así que vamos a hacer Esto aquí Y eso ahí Perfecto Me puede haber buscado Con esto También Pero lo voy a buscar Ahora Lo voy a buscar Ahora Vamos a quitarnos Esto 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 Todo Menos Esto Venga Tío En serio Es que parece que ahora lo va a postar Joder De verdad Vale Vamos a matar a este Y nos defendemos De todo esto Bueno Ahora si Ahora no Hay más narices Vaya por huevo Vale Bueno Pues esta lucha En verdad Puede haber sido Mil veces peor Pero hay veces Que esto Que pegan fuerte Los cabrones Vamos a coger Holograma Y a ver aquí No tío Tú no tío Tú no Cabrón Vamos a perder Un montón de vida Vamos a perder Un montón de vida Vamos a perder Un montón de vida A ver Lo tenemos que matar ahora Puede ser Sí Puede ser Vale Pero nos ha quitado Un montón de vida Vale Oh Discos Vale No me ha decido la pena Un frío repentino Me ha decido la pena Aquí tenemos que Descansar Y a ver que Podernos sale aquí Y que ataque también Bueno El ataque no lo voy a usar No lo voy a usar ahora Joder Mierda De poder Nos ha salido Joder Vamos a coger Esta Pues porque Mira Pues porque Mira Vale Ahora es cuando Es el Peligroso El cabrón Este Vale Que no No pasa nada Vamos a hacer eso ahí Y eso ahí Vale Tenemos las carchas Que eso es bastante bueno La carcha me gusta Vale Son nueve Deciocho Podemos hacer esto Descargamos Vamos a descargar también Y vamos a poner eso también ahí Y defendemos todo justo Vamos Un momento Vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver vale ya esta gente a ver nos pega de bastante visto ahora ahora como tiene uno mas de fuerza pues cuando son bastantes golpes es cuando se nota mucho a ver tenemos holograma cuantos hologramas tengo un montón ah vale por el poder no ha dicho nada pues yo creo que esto va a estar bastante bien vamos a meter otro ya defendemos de casi todo en verdad pues al final hemos quitado todos los daños otra vez he metido una hostia al de esto vale poco a poco poquito a poquito suave suavecito aquí no tenemos nada primero nos vamos a defender vamos a defender vamos a defender vamos a defender vale a ver este eso por aquí esto por aquí esto por aquí y ya esta vale bueno es que lo tenemos bastante controlador tío este vamos a ir un poco ahora saco saco es que son 10 eh es que ahora sube 10 por turno es bastante eso pero claro que no lo puedo malgastar porque no queda más remedio que hacer esto no queda más remedio eso por ahí eso por ahí también y defendemos todo perfecto pues ya está ¿no? pues toma vale bastante bastante bien 2 de concentración perfecto vale a ver tenemos I A yo creo que está bastante bien la I A las 3 son buenas en verdad pero ya no podemos ya no podemos mejorar ya no podemos ver la intención las vamos a coger a la cantilla que más o menos podemos llegar a jugar alrededor de ella no podemos jugar más de 6 cartas vale ok no tenemos por qué jugar más de 6 con este personaje vale a ver tenemos aquí 2 hogueras 3 hogueras 4 hogueras pero con 1 2 con 2 élites en el mapa 2 lo vamos a hacer pero va a ser un poco un poco arriesgado un poco arriesgado un poquito vamos a ver que tenemos aquí uno para todos vamos a poner más vamos a poner eso esto y esto tenemos aquí nuestro escenario de 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 los oscuros vamos a petar este ya vamos a poner consumir vale perfecto genial mira joder que acaba la batería mejorada vamos vente con papi vente con papi pero ya pero ya vamos a pegarle 12 vale recibimos bastante daño pero también a la vez también hacemos bastante daño cada día bueno bueno ahora nos recibimos bastante pero también hacemos bastante es lo que he dicho recibimos y hacemos recibimos y hacemos vamos a coger esa mejora todos los golpes de defender madre mía ahora el mazo ha dado un un cambio bestial bestial eso es muy bueno lo que ha pasado ahora es muy muy bueno es muy bueno eh de verdad vamos a meter 19 esto y ya está vale vamos a tirar esta ya nos hace falta y eso eh la guía tampoco nos hace falta ahora ahora solo queremos hacer daño mucho daño mucho 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 daño mucho daño muchísimo pero muchísimo muchísimo toma daño toma 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 a tu casita solo nos falta un poquito ganar nos falta un poquito ganar vida o sea un poco de algo que nos de vida que tengamos esa pequeña mejora o sea un poquito de vida que solo quede un poquito de vida aquí vamos a usar esto si lo tengo usado antes si lo se ya lo se pero bueno soy así de tonto pienso las cosas luego y luego las pienso luego y luego me arrepiento 25 aquí vamos a tener que descargar el el de esto eh por narices y la IA tampoco tampoco vamos a poder usarla lo defendemos todo este hay que matarlo rápido vamos a ir subiendo esto que lo voy a haber hecho antes pues también si es que tenéis razón si es que tenéis razón yo yo no quito la razón a nadie como no es bueno ahora vale si no es bueno ahora estamos estamos bastante jodidos es un poco tarde para para esta pero esa carta me gusta tanto que es que no la puedo dejar pasar es que es imposible que yo deje pasar esa carta en el segundo mapa estamos a mitad del segundo mapa creo más o menos si más o menos si todavía podemos sacar el partido a esa carta vale IA esto son siete justos pues ahí vale vale esto es segurísimo y aquí vamos a estar un poquito vamos a ver que robamos son diez más doce no sé si la habéis escuchado las palomitas atacaba voy a tener vale eso más esto la defendemos de todo así que perfecto algo para hacer daño esto por aquí ya está pues un momento lo que vamos a ver vamos a ver esto Amén. Gracias por ver el video. El que ha hecho palomitas. Ha pagado viento. Ha hecho palomitas. Y le ha quedado bastante buena, la verdad. Está bastante rica. Esto seguro. Esto también. Y eso también. Vale. Ahora vamos a hacer artefacto. Vamos a hacer esto. Esto. Y esta lucha puede ser bastante jodida. Puede ser que estemos aquí un poco fuera. Porque necesitamos atacar a la vez que defendemos. Y claro. No sé yo, ¿eh? No sé yo, ¿eh? No sé yo cómo está esto. Es que esto me da todo el daño que le hacen. Madre mía. Eso sí, tenemos mana para hacer bastantes cosas. Es malo que esto y esto, pues, son muy incompatibles. Pero bueno. Vamos a hacer esto. Vamos a hacer esto. Este hay que matarlo ya. Vale. Perfectísimo. Vale, vale, vale. Buah. Menos mal. Me veía bastante fuera, ¿eh? De verdad. Me veía muy, muy fuera. Pero mira, al final el mazo ha respondido bastante bien, ¿eh? Lo que no veo bien, lo que no veo justo, es que... La IA nunca, 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 nunca de autorreparación. Eso no veo bien. Mira. Eh, vía de sangre. Nos curamos dos al principio de cada turno. Eso está bastante bien. Vamos a coger otro deshacer. Vamos a ir por aquí. Vale, nos curamos. Eso es muy bueno. Esto lo usamos ya, ¿por qué no? Consumimos. Y esto. Tontería. No... No jugarlo. Vale. Aquí tenemos bastante daño. Pero... Vamos a hacer esto. Son 25 de daño. Así que podemos defender todo. Vale, defendemos todo y ya tenemos la IA apuesta. Perfectísimo. Cracking Box. Creemos que es... Creemos que recibe hasta daño. Vale. Esto por aquí. Esto por aquí. Y esto por ahí. Vale. A ver. Esto tampoco creo que no esté muchos problemas ahora. Vamos a hacer. Por si acaso. A ver si la IA nos da una forma de eco. Un fragmentar. Está bastante bien. Vale. Tenemos aquí unos datos guardados. Bien. Esto es muy bueno. Muy bien. Ya reloquemos todo. A tu casita. Ya tenemos aquí un poder de ataque bastante bestia. Y bastante bestia. Como que está muerto ya. Perfecto. Perfecto. Asalto. Lo quiero también. Vamos a forjar. Sí. IA. Sé que huele. Por cierto. Qué enemigo es. Hostia. El hierro. Ese es un dolor. Pero bueno. Tenemos un buen mazo. Quitando los golpes. O sea. Sacando los golpes. Creo que tenemos un mazo bastante decente. Aquí vamos a poner eso. Y a este me gustaría matarlo. Uf. Mira. Esto también estaría bastante bien matando. Me gustaría matarlo. A base de hostias. Pero bueno. Masín también está muerto. Vale. Masín también está muerto. Lo que nos ha enterado más daño. Vale. Eso fuera. Y ya está. Vale. Así que ha enterado un poquito de daño. Al menos ahora tenemos una curación. A la larga parece que nada. Pero es bastante esa curación. O sea. Bastante. Te cura. O sea. Te cura bastante. Vale. A ver. ¿Qué podemos hacer? Que tenemos eso ahí. Esto. Este es el caso. En que tendría que haber un botón aquí. O aquí al lado. O donde sea. Y que esta pantalla no se quite. O sea. Se quite esta pantalla. Y yo pueda ver. Yo pueda manipular. El cementerio. La biblioteca. Pueda ver. Y luego. A base de lo que yo tenga en pantalla. Puedo elegir más. O sea. Mejor. ¿Entendéis? Vamos a elegir. Esta. Por eso hay muchas veces. Subo y bajo. Para ver. El ataque que me hace. O la defensa que tengo. Para ver. Entre medias. Entre medias. Lo. Las cartas. O las cartas que tengo en mano. ¿Entendéis? O sea. Esto estaría bastante bien. Que lo hicieran. Esta no la voy a coger ya. Fio repentino. Fio repentino. Sí. Lo que pasa es que tengo muchas cartas. Lo que tengo es que me cansar por narices. Vale. A ver. Primero. Esto. Vamos a coger esto de aquí. Nueve por uno. Está bien. Así que vamos a usarla más parante. Lo que pasa es que. Consumir. Hay que hacerlo seguro. Coste cero. No tengo nada. Así que. Vamos a descargar ese. Más los seis. Y lo defendemos todo. Muy bien. Aquí vamos a usar esto. Vamos a defender todo. Ya está defendido todo. Y no me voy a tirar el recampado porque. Esto lo quiero. Vale. Ahí ya. Tío. Ya está. Es la hora. Vale. No me pone la mierda esa. Con forma de eco. Genial. Esto. Más esto. Y defendemos todo. Uf. Lo voy a con forma de eco. Dos de estas. Venga. Nos pega de 22. Ya defendemos todo. Pues vamos a hacerle popita. Esto ahí también lo podemos jugar. Y ya está. No sé si hacer la de. Mira. Dos de estas no viene muy bien. No sé si hacer la de. Vale. Matar con. Con esto. No sé si matarlo con. Con el oro oscuro. Dos buffer. También lo veo bastante bien. Vale. Mira. Esto también. Me gusta. Aunque con esto no sirva. Pero bueno. De momento. Vamos a dejarlo ahí. Esto. Vamos a dejarlo ahí. Y si es muy necesario. Lo usaremos. De momento creo que no. Vale. Vamos a usar esto dos veces. Y podemos atacarle. Vale. Doble de estas también. No voy a usar esta. Esa no la voy a usar. Voy a usarla luego. Ay coño que. Que lo he explotado. Que tonto soy. No quería explotarlo. Y al final lo exploto. Es que. La verdad. Es que. Un menú ahí. Vale. Pues nada. A ver tampoco. Creo que. Sea muy. Y. Joder. Me ha pegado de 60. Joder. No la hostia. Pero mira. Mira todo esto. Esto es una locura. Ya puede ganar toda fuerza que quiera. Forma de eco. Guay la forma de eco. Ay papito. La forma de eco. Como me gusta. Ya cuando se. Esto es el cuervo. En su. Que no. Esto es el cuervo. En super guerrero. El nivel 3. Por lo menos. Venga. Cuando llegue a estos niveles. El cuervo es. Es una pasada. Vamos a coger esa. Y aquí ya no puedes descansar. No. Es una locura. Transforma tres cartas. Es que la pluma final. La pluma. La pluma. La pluma también me gusta. Joder. Es una. Esta. Es una redillagante. No me gusta nada. Pero es que teniendo tantas. Es que si. Hay que cogerla. Teniendo tantas cartas. La pluma. La pluma renta. Renta bastante. Vamos a elegir camino. Que más hogueras tenga. Y ya está. Da igual. Los hogueras. Bueno. Si no hay muchos hogueras. Mejor. Vale. Es que hay dos hogueras. Es que hay dos hogueras. Vale. Entonces si aquí hay alguna. Con dos más. Perfecto. Pero tenemos camino. Vale. Lo que no sé si. No me fijamos. Vamos a hacer este de aquí. Vamos a ir por aquí. Si tenemos un élite. ¿No? Si. Tenemos un élite. Y si estamos por aquí muy mal. Podemos evitar el élite. Hacer todo esto. Irnos a la cura. O sea. El élite no es. Completamente obligatorio. Es lo bueno. No es completamente obligatorio. Y eso es algo muy muy bueno. Tenemos que matar a estrechando hostias. Tampoco creo que no sea muy difícil. La verdad. Y eso ahí. Ahora que descarguemos este. Ya está muerto. Vale. Perfecto. Explota. 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 Y. Chupado. Esta lucha ha sido chupada. Ha sido muy muy fácil esta lucha. Muy muy fácil. Y nos ponemos casi a tope de vida. Casi. Esto si lo vamos a coger. Porque tenemos. Holograma. Tenemos holograma. Es que me enseñé aquí a coger eso. No pongas ahí. Nos ponemos una carta. Ahí está. Dame algo bueno por favor. Vale. Me gusta. Juguéis. No, 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 no. Me he equivocado. Ah, no. Qué susto. Buah. Qué susto me he dado. Qué susto me he dado, eh. De verdad. Esto me veo guardar así. Por si nos sale la lucha de los pollos. Los pollos hermanos. Aquí son. Son 36 de daño. Madre mía. Estamos locos o qué. Pues te defiendo todo. Para que veas. Madre mía. A ver. Aquí podemos hacer cositas. Vamos a hacer. Este hay que matarlo, ¿vale? Así que como hay que matarlo. Vamos a matarlo así. No hemos ahorrado un montón de daño. Son 24. Esto por aquí. Hostia. Se me ha olvidado esto. Se me ha olvidado la garantía. Buah. Qué faena. Pero bueno, da igual. Aquí está. La IA. Son 20. Defendemos todo. Da igual. Ahora nos tiene que salir. Vale. Joder. Madre mía. Pero cómo puede ser. O sea, antes lo digo. O sea, ni siquiera me da tiempo a decirlo. Y ya me ha dado la carta. Qué fuerte. Qué fuerte. Qué fuerte. Qué fuerte. Qué fuerte. Vale. A ver. A este. A este ya está muerto. Vale. A este vamos a quitar vida. Para tocarlo. Vale. Esto me gusta. Vamos a hacer eso. Esto y esto. Y ya está muerto. Vale. Pues tampoco nos ha hecho mucho daño, la verdad. Vamos a ir por aquí. Joder. Están saliendo todos los enemigos. Que salen con... Con un montón. O sea... 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 Y eso porque no creo que lleguemos a... A volverlo a robar. Vale. Eso ahí. Eso ahí. Este está muerto. Así que podemos hacer esto. Vale. Perfecto. No vamos a recibir daño. Y ya da igual lo que juego porque ya está más que muerto. Vale. Fuerza no lo quiero. Una pilar creo que ya está bastante bien. Seguimos. Continuamos para bingo. Ahora que tenemos dos que nos ponen... Mierdecillas de esas. Vale. Pero bueno, con los relámpagos... La verdad es que esto no me preocupa. Este personaje con el cuervo no me preocupa en nada. Así que primero voy a intentar sacarme de estos. Rápido. Vale. A ver si juego la IA rápida. Va a ser que no. Era mucho pedir. Eso ahí. Esto por aquí y esto por ahí. No me da igual a todo lo que se suba. La verdad. Son 18, 8 y 16. Vale. 8 me quedo igual. Y eso por ahí. Vale. Bueno, al menos tenemos esto. El vial de sangre. Que parece una tontería. Pero poco a poco nos... Sumas el daño. El daño que hace. Y haces... O sea, el daño que hace. La vida. Que vas recuperando. Y por cada lucha recuperar. Eso de vice. O sea, 2, 2, 2, 2. Pues está bastante bien. Al final. De... Todo el combate. Pues... Se nota. Se nota bastante. Vale. Esto. Esto por aquí. Y esto por aquí ya está. A tu casita. Poción de veneno. Poción de veneno estaría bastante bien, ¿eh? Lo voy a sacar. Hiper rayo va a ser que no. Esto ya está. Aquí lo bueno que tenemos la pluma. Lo hemos curado bastante. No hace falta descansar. Nos da... Pie a mejorar. Vamos a mejorar el ojo. O los ojos. Y el tanguera de mierda. Buah. Este ya sabéis lo que digo. Os veo el veneno aquí, ¿eh? El veneno este hace un total... Vale. Mejor así. A ver si... Lo podemos llevar bien. Ahora no quiero meter una porquería. Vale. No nos pasa nada. Vamos a meternos... Defensa. Defendemos todo. El veneno pues... Primero hace seis. Luego cinco. Luego cuatro. Me parece que no, pero... Vamos a usar el consumir. Eh... ¿Dónde estás? Aquí. Esto. Eso por ahí. Eso por ahí. Y nos va a poner a mí la del resto. No se hace ningún ataque. El parásito, tío. Cabrón. Joder. No se ha puesto el parásito. Qué asco de bicho, de verdad. Qué asco de bicho. A ver. A ver. Te tengo que pegar por narices. Vale. Eso me gusta más. Usamos esto. Esto y esto. Vale. El veneno ya se ha quitado. Queda. Quieres que no... Le hemos hecho pupita con el veneno. Veinticinco. Vale. Veinticinco te lo compro. Vale. Eso ahí. Esto. Esto. Lo prefiero. Y un buffer para luego. Por si ahora nos hace un... Mira, por ejemplo, este ataque me daría bastante igual como en este ataque. Vamos a hacer esto. Y esto. Y ese ataque me da igual. Porque lo defendemos. Vale. Está muerto. Joder. Bueno, dentro de la vida tampoco nos ha quitado tanta vida. En verdad. Ahora que lo pienso. Que no nos ha quitado casi nada. Sí. Aquí nos ponemos a tope de vida. Perfecto. Y aquí, pues... En verdad debíamos de mejorar estas dos. Creo que son las más necesarias. Cada batería también está bastante bien. Pero esto nos hace circular el mazo. Llegar a las cartas. Que queremos llegar lo más rápido posible. Vale. Me veo fuerte. Me veo fuerte para hacer el elite. Bueno. Para que abro. Para que abro antes de tiempo. Bueno. No sé yo si prefiero este antes que nosotros. La verdad. Puede ser que sí. Voy a poner aquí. Estos dos. Y si la IA me da cosas buenas. Voy a poner otra IA más. Que me entra en cuadro. Me da igual. Quiero cosas buenas. Claro que juega un poder. Un rampago. Esto seguro. Esto también seguro. Esto también seguro. A ver. Vale. Forma de eco. Eso me gusta. Vamos a recibir aquí un poco de daño. No me importa ese daño. Pero tenemos dos formas de eco. Vamos a recibir aquí un poco de daño. Vale. Y ahora. La garantilla tío. Vale. Esto me viene genial. Esto también. Ponerle aquí cuatro de... Vale. Ya está. Cuatro de débil. Me viene genial también. Y aún así nos hace daño. Joder. Qué cabrón. ¿No? Vale. Dos de estos. Y ya está. Y así me robo la jugada gemela. Más forma de eco. Vale. Voy a olvidar esta vez con la forma de eco. Que nos estamos flipando ya. Creo que lo voy a pasar al ataque. Pues no. No voy a pasar al ataque. Cambio de idea. Rectifico. Rebovino. Lo que ahora quiero. Mira lo que quiero. Quiero esto. Dos veces. Quiero esto dos veces. Vale. Y quiero esto dos veces. Perfecto. Uff. Vale. En verdad me da un poco igual. Lo que mejoraba. Y hasta no hay que no hay nada más. Tenemos un mazo bastante... Bastante bueno. Tenemos un montón de dinero. Mira todo el dinero que tenemos. Tenemos que pasar... Menos más que pasamos por esta tienda. Vale. Seguimos mejorando. Seguimos mejorando esto. Creo que es... Creo que es buena idea mejorar esa carta. Y... Vamos a ir... Por aquí. Vamos a... Sacarnos... Un golpe. Ah no espérate que tenemos un... Sí. Esta fuera. Vale. A ver. Tengo bastantes cosas. Fragmenta me interesa bastante. Eh... No tenemos sozo, ¿no? Vale. Podemos coger esta. ¿Crees que cogemos un poder? Nos curamos dos de... Dos puntos. Pues también estaría bastante bien. La verdad. Esto por aquí. Esto. Y... Las espinas... Me las voy a quitar. Voy a cogerme la poción de generación. Y yo creo que ya está. Esto también estaría bastante bien, pero... No me corren mucha prisa. Bueno. Si no, vamos a coger. Vale. Esperemos que no nos haga nada malo. Ah, pues mira. Podemos ir a por apoteosis, ¿eh? No. No. Pero aquí es revuelta. Y no, tío. Ah. A ver. Algo bueno. Esto puede estar bien. ¿Qué hay que aplicar una desmejora? Nah. Nah. No voy a coger más. Tenemos un montón de cartas. Pero un montón. Mejoramos una carta. Vale. Pues... Vamos a mejorar esta. Aquí nos curamos a tope. Y... Mejoramos otra vez. Que vamos a mejorar esta de aquí. Vale. A ver qué rotación nos ha de cartas. Concentración. Esto seguro. Nos curamos dos. Esto, esto. Y vamos a usar todo. Vale. A ver. Esto seguro. Esto también. Esto también. Esto y esto. Vamos a intentar defender todo. Cuando nos quite vida. Suficiente vida. Un poquito más. Nos... Nos... Tenemos... Mira. Esto seguro. Es que también nos curamos por cada... Por cada de estos que... Que metamos. Eh. Esto. O sea, por cada... Poder que... Que usemos. Que va a ser muy recomendable usar todo el rato poderes. Hay que pensar. Me interesa quitar antefactos. Vale. Defendemos de bastante. Y hacemos aquí revueltas. Que nos viene genial. Esto. Esto por aquí. Vale. Perfecto. Esto. Bien. Vale. Vamos bien. Vamos bien. Vamos bien. Solo nos falta un poco más de espacio. Forma de eco. No estaría mal tampoco. No me quejaría si... Si nos salen. Vamos a pegar de 40. Vamos a defender. Vamos a ir jugando las cartas. Porque si no nos robamos. Vamos. Vale. Ya está. Vale. Vente a que defendamos todo. Ahora creo que si podemos usar esto. Vamos a hacer esto. Descargar de esto que un defendero o cualquier otra cosa. Así que... Es buena idea. Esto es un poco peligroso. Usarlo ahora. Lo malo es que no nos está dando... Ni forma de eco. Ni más espacio. Ni más escarcha. Están ganando mucha fuerza. Vale. Pues creo que voy a pasar ataque. Creo que voy a pasar ataque ya. Porque si no... No avanzamos. Vale. Vale. Le damos bastante... Como solo tenemos dos espacios. Pues se van descargando. Descargando todo el rato. Vale. Pues ahí. Están los dos. Están los dos. Casi. O sea. Igual de vida casi. Vale. Vamos a ir por ahí. Vale. Esto pinta muy, muy, muy bien. Muy, muy, muy bien. Vale. Tampoco volvernos loco. Uy. ¿Qué he hecho? Ah. Se ha jugado un consumir solo. Seguro. Que putada. Vale. Ese consumir ha sido muy jodido. Vale. Eso ahí. Otro buffer. Y ya está. 22 puntos de fuerza. Tiene. Casi nada. Loco. Casi nada. Va a tu casita. ¿Qué tal? ¿Qué tal? Mira. La vida que teníamos. Ja, 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 ja. Al final nos ha salido una partida bastante, bastante chula. Ha sido un poco, un poco locura esta partida. Es que ha sido la, básicamente la IA, la que nos ha dado esta run, eh. Bueno, a ver, la IA, el deshacer, carga batería, el salto, es que todo ha sido muy defensivo, lo veis, que todas las cartas son defensivas. Y hemos ido matando, pues, con el oscuro y, y si, con el oscuro, vamos a hacer relámpagos. Así que, perfecto. Bueno, lo bueno es que, no hemos repetido más veces, más veces la ascensión. Así que, perfecto. Estoy muy, muy contento. Ya empezamos la ascensión 17 con todos los personajes. Buah. Lo que iba a ser eso. Así que, gente, ya sabéis, un like, un comentario, un compartir siempre se me ayuda muchísimo. Y es totalmente gratis. Y si queréis comprar el juego, eh, para el PC, básicamente, a muy buen precio, os dejo un enlace en la descripción, que si interesa ahí, ayudáis al canal también, si compráis algo. Y, nada, también tenéis el canal de Discord, también, por si lo queréis apuntar. Y, nada, nos vemos en el siguiente video. Hasta luego.